Este tema se habla un poquito de lo que es banda de renovación porque yo los he visto más como más alerios, más pachangones, entonces más baladita, ¿no? Así es, claro, tratamos de dar también este tema romántico para darle un giro también a la banda, ¿no? Que la gente empiece a acostumbrarse también a los temas románticos. ¿Quién se va a animar a remar la trajinera? ¡Vámonos! ¿Cuántos años de esto, chingo? Tengo aproximadamente, pues ya tenía tres años trabajando aquí. ¡Se me olvidó! La técnica es agarrarlo bien y el empuje. El empuje es el bueno. Chino, ¿qué pasó? No, pues le echamos ganas, pero uno pierde a veces la posición, uno en la cantada, pero una semanita que hay y me agarro. Señores, ha llegado el mariachiquino para que la abra, señores. ¡Vámonos, van a cantar! ¡Vámonos! relieja la única que asiste de toda la tierra. ¡Qué buen relajo! Está buenísimo, está buenísimo andar aquí. A nosotros ahí vamos a traer todo el entorno. Porque nos falta el atamón. Así es, pero vamos a traer esteinchón. Así es. Como lo mencionaste tú, que esté todo el público, que haya más Tarjineras, y hacemos algo, o prendemos algo bichilón. ¿Se van a levantar uno más, el último? Esta es arriba, abajo, al centro... ¡Y pa' dentro, hermano! Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Esta noche todos vamos a andar muy contentos. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Para la fiesta solo los mexicanos. ¿Somos o no? ¡A México! ¡Sí, sí, sí! Y aquí andamos unas trajeñas también a la vuelta y vuelta con la banda Renovación. ¡Vámonos al recorrido! ¡Vámonos, pues! ¡Banda Renovación!